¡Ari! 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 ¡Vamos, vamos por favor a las personas! ¡A las personas ajenas aquí frente por favor! ¡Tiene que sentarse! ¡Ari, vamos a su jugador! El líder está menor, que la de esa casa, parece que eres mío, me distinto a trapar Yo me peino pa'lante, de peina pa' atrás, yo me peino, y se me pide El líder está rollo, siempre, de voluminación radio ahí está, la de aquí Vamos a sacar a todos Vamos a, por favor, a las personas ajenas aquí enfrente Chacolos, que tal, todo en la vida